Pala a otro por la izquierda Tiene materia oscura Tiene materia oscura Tiene materia oscura Me han lejeado No puedo salir de acá Lo que faltaba ¿Dónde están? Se lo bajaron Casi que todo Este es un imbécil Ya no lo inviten Que es imbécil ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tiene conexión Un imbécil Se pone el cable Tiene el cable ahí Dice media flojera